Hola chicos, espero que estén muy bien Bueno, hoy me desperté porque les tenía una sorpresa Renata y Valentina Pero primero, antes de todo decirles la sorpresa Me fui a preparar al baño Para, bueno, para irnos en un rato Gracias por ver el video Después de bañarme fui a ver que atuendo ponerme Y bueno, ya la noche había preparado que me iba a poner Me puse este que es uno de mis favoritos No sé, me encanta mucho el color que tiene Que es negro y blanco Y bueno, me puse mis lentes Y fui a guardar la bata que me saqué Y bueno, ahora sí voy a ir a despertar a las niñas Para ya cambiarlas Y vamos a irnos en un rato Y bueno, ahora sí voy a irnos en un rato Y bueno, ahora sí voy a irnos en un rato Y bueno, ahora sí voy a irnos en un rato ¡Gracias! 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 Bueno, ya llegamos al acuario y bueno, yo ya había pagado la entrada por internet, también había comprado unos muñequitos, que es del acuario, y bueno, le di el código para que verifique que yo había comprado la entrada y bueno, y ahí se estaba fijando y bueno, los muñequitos que los compré, bueno, son un tiburón y un pececito, y el pececito se me había bogeado un poco y bueno, ahí se los di a cada una su muñequito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!